Vamos rápidamente a lo que probablemente sea el tema del momento en Mendoza, que es lucha antigranizo. El peronismo se ha mostrado en una postura concretísima. Algunos los hemos escuchado más que a usted. Me gustaría escucharlo a usted. ¿Qué tiene para decir de lo que está pasando y si tiene una propuesta? Les cuento. Con el tema de la lucha antigranizo, la verdad que me parece que tendríamos que arrancar desde el hecho de que no es la lucha antigranizo, porque hasta el nombre creo que está mal, sino que es la lucha que nos permite mitigar las tormentas de granizo. ¿Por qué? Porque muchas veces pasaba que con los aviones, cuando los aviones sembraban esas tormentas, caía el granizo igual y escuchábamos a muchos vecinos y algunos periodistas también decir la lucha no funcionó. La lucha sí funciona, pero yo estoy convencido que tiene que haber un tridente. Es la lucha que permite mitigar el granizo, la malla antigranizo y el seguro agrícola. Estoy convencido que a los productores hay que ayudarlo de esa forma. Mi preocupación hoy en día como intendente y como vecino del Gran Mendoza es que no dejemos solo a los productores. ¿Lo freno ahí? Sí. ¿Por qué hay algunos intendentes diciendo, ok, yo podría llegar a hacerme cargo de la lucha, hoy ya sería solo molero, porque hay que ver si Félix efectivamente se bajó ya definitivamente, y otros no? Y usted sería uno de los que no dicen, che, yo puedo bancar esto. Yo lo que creo es que esto va por etapas. Me parece que no se puede suspender la lucha antigranizo sin darles una oportunidad a los productores porque los estamos dejando solos. La temporada de las tormentas de granizo arranca a fines de septiembre y los primeros días de octubre. Estamos muy cerquita. Si algún productor necesita o toma la decisión de poner la malla antigranizo, no va a llegar con los tiempos para poder tenerla para esta temporada. Por eso la desesperación de los productores. Me parece que lo que tiene que hacer el gobernador en esta situación que estamos viviendo es convocar a todos los actores para tratar de encontrar una solución a este tema. Está bien, pero el subsecretario de Agroindustria dice, esto no tiene marcha atrás. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes los intendentes? Pero siempre se puede hablar y hay que encontrar puntos en común. Pero vamos para un mes con esto. En el 2018, cuando el gobierno provincial compró ese avión, ¿se acuerdan ustedes? Para poder combatir a la lucha antigranizo desde la ruta 40 hacia el oeste. Porque el problema que tenemos es que de la ruta 40 hacia el oeste, con el famoso meridiano 69, no se podía combatir con estos aviones. Porque estos aviones no son a turbina, son con hélices. Y es peligroso. Y es muy peligroso. Es más, dos pilotos murieron. Cuando compraron ese avión, nosotros estábamos muy contentos. Yo lo digo de lo personal, porque muchas de esas tormentas se podían empezar a sembrar en la zona de origen, que es cerca de donde está el dique potrerillo. Ese avión, no sé qué fue lo que pasó, hubo algún problema con el proveedor que no lo entregó y perdimos esa posibilidad. Si ustedes me preguntan cuál es la opinión, me parece que todos tenemos que ayudar para ampliar la lucha, para mitigar el granizo o la lucha antigranizo. Yo incorporaría un avión más y lo seguiría haciendo. Pero que lo haga la provincia. La provincia. Y ojo, yo estoy dispuesto a colaborar desde el municipio. ¿Cómo? ¿De qué manera? Nada. Nos tenemos que sentar en una mesa y ver cómo podemos colaborar entre todos. Hoy la situación cuál es. Se tomó una decisión, que fue una decisión tajante, se corta con la lucha y a los productores los hemos dejado abandonados. Entonces, lo que tenemos que lograr es que los productores no se sientan abandonados, pero no solamente son los productores. Acuérdense esa tormenta del 2008 que afectó gran parte de Godoy Cruz. ¿Tú se acuerdan la cúpula de Palmares, cómo la destruyó? Claro, sí, sí. Nosotros este año... Hace poco la del shopping, la del cóndor, unen Frelio y Beltrán a principios de este año. Pero, antes de dar a los chicos, hago la última, que es una repregunta o es lo mismo. Ustedes dicen, ok, algo podemos aportar. Hasta acá, solo sentarse a dialogar, no hay una posibilidad de... Si Cornejo viene y dice, ok, Estebanato, dame fondos, ¿cuánto podés poner? Al revés, yo lo que digo es, bueno, veamos, ¿por qué no queremos seguir con la lucha antigranizo? Porque tiene un costo de 10.000 millones. Usted se junta con los pilotos de la lucha antigranizo y dice, no, no son 10.000 millones, es mucho menos. Bueno, sentémonos, que nos pasen cuáles son los costos reales y veamos cómo todos podemos colaborar. Pero nos tienen que convocar a todos. Yo hoy lo que digo es, no dejemos solo a nuestros productores y no dejemos solo a nuestros vecinos. Bueno, porque no solamente son los productores, lo vimos en Frelius Beltrán, lo sufrieron en Godoy Cruz. Cuando cae la piedra, destruye tanques, destruye vehículos, viviendas. Por eso me parece que hay que convocar al diálogo. Pero Matías, ¿ustedes han pedido un diálogo al gobernador? Tenemos un diálogo con el gobernador, pero en este caso yo creo que es el gobernador. El que tiene que llamarlos. Debería convocar a todos. Está bien, pero ahí también podemos pensar que hay otros casos de otros intendentes que no han esperado que el gobernador los convoque. Que se han organizado, aún con matices, aún cuando hoy Omar Félix probablemente ya se baje de esta negociación. Pero fueron ellos los que tuvieron la iniciativa. No he visto otros intendentes, en este caso el Gran Mendoza, con la misma idea. No, hay otros intendentes que también salieron. Hay tres intendentes radicales que salieron a decir que no se puede. Yo podría tomar una postura política y decir que estoy en contra y que la lucha tiene que seguir. Yo lo que estoy planteando es tratar de buscar una etapa superadora. Ahora, muchachos, sentémonos todos en una mesa y veamos cómo logramos los productores. Pero cuando quieras acordarte en ese arranque de la temporada de granizo. Por eso lo que digo, Agus, lo que estoy diciendo es que es una locura que arranquen con esa decisión ahora. Porque dejamos a los productores abandonados. No hay ninguna forma de que algún productor pueda poner la malla anti-granizo en tan poco tiempo. Me parece que si se va a tomar una medida de este punto y de ese tenor, lo que tenemos que hacer es, entre todos, coordinar y buscar una salida. Si la salida es la lucha, ¿se va a suspender la lucha? Bueno, ¿cuál es la alternativa? ¿Qué lo va a reemplazar? Porque hoy la sensación es que no lo reemplaza nada. Ahora, si ustedes me dicen, no, la única alternativa es que los municipios pongan esos 10.000 millones que puede llegar a costar la lucha, tampoco es viable porque un municipio no se puede hacer cargo de esos gastos. Y lo otro es esos 10.000 millones que no se van a destinar a la lucha, bueno, ¿a qué se van a destinar? Pero lo más importante es no abandonar a los productores y tener una postura propositiva. Sentémonos en una mesa y veamos cómo todos podemos colaborar. Pero lo que en parte está diciendo Agustina es que hay algunas iniciativas que ya están dando vueltas en la mesa, ¿no? Como por ejemplo la del Intendente Molero, que está decidido a convocar a algunos privados, que está decidido a convocar a las empresas aseguradoras para decir, bueno, a ustedes les conviene que no caiga tanto granizo porque ustedes tienen que hacerse cargo de vehículos, como bien marcabas, de cristales rotos y demás, y también está dispuesto a poner algo de la comuna. Si llegaran a convocarlo a usted, ¿usted pondría algo de su comuna? Digo porque si no, también es parte de lo que dice Agustina, se nos viene la temporada de granizo y entre la burocracia de, yo no, a mí no me llamaron o yo no fui, llega. Rochara, siendo serio, me parece que lo más sano ahora sería no suspender la lucha anti granizo, convocar a todos los actores y que todos podamos proponer y que nos muestren los números. Intendente, usted tiene que colaborar, pero estos son los gastos, estos son los ingresos, y nosotros hemos tomado la decisión de destinar estos fondos que iban a la lucha, los vamos a destinar a ayudar a los productores con subsidios porque las heladas les pueden llegar a hacer más daño. Que algo escuché del gobernador, pero también escuché que hablaron de la palabra transición, pero la verdad es que no nos han convocado, me parece que hay que sumar a todos los actores. Empresarios son muchos, bodegueros también, pero lo que tenemos que hacer es convocar, y me parece que la figura que tienen que convocar no es un intendente, sino la iniciativa la tiene la máxima autoridad de la provincia, y en este caso el gobernador o su ministro convocando. Yo creo que va a haber esa buena disposición y nos van a llamar a todos porque hoy los productores están muy preocupados, y estoy seguro que ese reclamo al gobernador ya le llegó y estoy convencido que nos va a terminar llamando a todos para ver cómo entre todos podemos colaborar. No es sacarnos la responsabilidad y pasar la pelota de un lugar a otro, es ver cómo todos sacamos a la provincia adelante. Cambiamos de tema, pero hablando de responsabilidades, usted elevó, como el intendente de San Rafael, por ejemplo, la voz, por obras adeudadas, hubo acuerdos entre provincia y Nación, no los contemplaron, no contemplaron algunas urgentes, ¿Hubo cambio en eso? Cloacas y otras cosas que estaban reclamando. Seguimos haciendo las gestiones en Nación, obviamente que ha sido una situación complicada, piensen ustedes que nosotros los maipusinos tenemos una obra de cloacas, una obra muy importante, que está en más del 80% del avance de la obra, y el gobierno nacional la paralizó sin ninguna explicación lógica, por el solo hecho de que se paralizaba la obra. Me animo hasta a decir con un grado grande de irresponsabilidad, porque es una obra que tiene la no objeción técnica, la no objeción financiera. Nosotros somos prestadores del servicio de agua y de cloacas. Después de Aizán, el municipio de Maipú, es el más importante prestador del servicio de aguas de la provincia y de cloacas, y la verdad que es una obra que va a beneficiar a más de 30.000 vecinos. Por eso la obra se tiene que terminar. Que el gobierno nacional tome la decisión de paralizar la obra y tiene un grado de irresponsabilidad. Hablando de obras, ¿Maipú tiene intenciones con los fondos de portesuelo? Con los fondos de portesuelo, yo lo llevaría a un tema parecido a lo que acabo de decir con la lucha anti-granizo. Los mendocinos tenemos una posibilidad histórica. 1.023 millones de dólares, que en la situación que estamos viviendo y que está viviendo el país, pueden ser la herramienta para que Mendoza vuelva a crecer. Pero me parece, y en esto vuelvo a decir lo que dije recién, que el gobernador tiene esa posibilidad histórica de convocar a todos los actores de la sociedad, a las universidades, al sector empresario. Tiene una oposición que apuesta al diálogo, porque hay una oposición responsable. Eso no está resuelto en el supuesto banco de proyectos, o sea, así lo plantea el gobierno según lo entiendo yo. Hay un banco de proyectos, la gente va, presenta más proyectos, y después lo que se haga se puede o no discutir en la legislatura. Miren, hay dos posibilidades, o seguimos por ese camino, y lo determinan algunas personas, el gobernador junto a su círculo, y tiene todo su derecho porque fue elegido por los mendocinos, o se hace una gran convocatoria, se convoca a las universidades, al sector empresario, a los intendentes, a los dirigentes de la oposición, y que todos propongan cómo podemos los mendocinos utilizar esos 1.023 millones para sacar Mendoza adelante. Yo puedo hacer las propuestas. Con una mano en el corazón, si usted fuera gobernador de la provincia, ¿haría una mesa así tan amplia convocando a los distintos sectores? Porque la idea es actuar rápido, con 1.023 millones de dólares que ya tienen una devaluación encima, con inflación en dólares, etcétera, etcétera. La idea del gobierno, entiendo, es acelerar los tiempos y empezar a trabajar. Esa es la suerte de ser gobernador de esta provincia y el honor. Que le encantaría, por otro lado. Convocaría a todos los actores de la sociedad, porque puede ser el puntapié inicial para que Mendoza vuelva a ser el faro del oeste argentino. Pero sí. Son muchos millones de dólares y es una posibilidad histórica, y creo que son muchas las cabezas que pueden pensar en cómo podemos destinar esos fondos. Yo puedo hacer una propuesta y puedo pensar que de esa plata queremos una gran parte para los maipusinos, lo mismo va a pensar el intendente de Google Club. Pero más allá de lo que se piensa, ¿hay un proyecto, ustedes tienen un proyecto puntual de decir, nosotros queremos una porción de esa torta de los fondos de portesuelos para tal destino? Mire, le vamos a hablar no solamente de los fondos de portesuelos. Nosotros desde noviembre del 22 tenemos, acordados con el gobierno provincial, aprobado por la legislatura, junto con el municipio de Luján, un endeudamiento de 60 millones de dólares para obras sanitarias para los dos municipios. Ustedes saben que en muchas oportunidades el gobierno provincial ha subsidiado a ISAM de diferentes formas. Y a Maipú y a Luján, que son los dos municipios que prestan el servicio de agua y de cloacas, no se los ha ayudado. Nosotros hicimos esa presentación... Bueno, la toma de deuda contempló particularmente a Luján y a Maipú en fines del 2023, ¿no? Con el presupuesto del 22, la aprobada legislatura. No tuvimos ninguna respuesta durante el 23, en noviembre del 23... O sea, no les llegó ni un peso. Nada, cero pesos. En noviembre del 23 nos juntamos con el gobernador, se volvió a autorizar, se extendió ese endeudamiento y todavía no tenemos ninguna respuesta. Entonces, si ustedes me preguntan... O sea, van a ser dos años desde que se votó. Desde que se votó, en noviembre de este año, se van a cumplir los años. ¿Son obras con repago? Son obras que se van a destinar a obras sanitarias y obviamente que están dentro de la tarifa. Pero yo voy... Pero por eso, o sea, podría ser el mecanismo para el repago que es lo que piden después de la tarifa. Pero si en vez de pedir el endeudamiento, podemos utilizar esos fondos de los 1.023 millones. Pero en realidad, esa es una postura del Intendente de Maipú. Yo lo que creo es que esos 1.023 millones tenemos que hablarlo y discutirlos entre todos. Porque también entiendo si los vecinos del sur de la provincia nos dicen, che, no, miren, pero estos fondos iban a ir para Portezuelo. Y mucho tiempo, durante muchas elecciones, algunos dirigentes hicieron esta campaña con esos fondos. Yo recuerdo cómo en Malargue anotaban a la gente prometiéndole que iban a trabajar en la obra de Portezuelo. Lo hicieron dirigentes de un partido político. ¿De qué partido? Se jugó, todos saben quiénes fueron, se jugó con las esperanzas de esos vecinos. Se jugó con la UCR, ¿no? No, todos saben cómo fue. Pero ellos no podrían decir, bueno, y ustedes no nos permitieron como peronismo hacer la obra. La obra de Portezuelo. Pero ahí vamos a entrar en la chicana y la verdad que lo que yo estoy planteando es, convoquemos a todos. Che, de estos fondos, ¿cuántos tienen que quedar en el sur? ¿Cuál es la lógica para que queden en el sur? Y nosotros determinamos, bueno, a ver, me parece que es lo más sano. Yo, como intendente, ¿qué puedo llegar a proponer? Miren, veamos esto. Para mí sería muy sano que de esos mil millones, 300 millones, se destinaran a parques de energía solar. Porque esa plata se puede recuperar en un lapso de no más de cinco años. Y en cinco años podríamos tener esos recursos para seguir invirtiendo. Pero es una opinión, pero es la opinión de un mendocino. Por eso creo que hay que convocar a los actores que realmente pueden ayudar. Porque somos muchos los mendocinos que queremos que Mendoza salga. Sabemos en la situación que estamos. No es buena la situación de la provincia. Si hoy tenemos esa herramienta, si tenemos una oposición que apuesta al diálogo, si hay sectores académicos que creen y que entienden que esto puede ayudar a que Mendoza crezca, ¿por qué no convocarlos a todos? Los tiempos que nos convoquen mañana. Si todos los mendocinos no queremos seguir viviendo como estamos viviendo. ¿Hay diálogo hoy con Cornejo? Sí, hay diálogo. ¿Qué nos puede decir de ese diálogo? ¿Qué tan ha sido? Yo lo que digo es... Es más... Si le mando un mensaje ahora al gobernador, ¿se lo responde? No tengo el WhatsApp del gobernador. ¿No tiene el WhatsApp del gobernador Cornejo? No, no lo tengo. ¿Y cuando tiene que hablar con él? Bueno, pero si hay diálogo, ¿por qué no le dice me están debiendo 30 millones de dólares de las obras de saneamiento y de agua? Esto lo hablamos en su momento con Suárez, lo hablé con Fayad, lo he hablado en varias oportunidades con Fayad. Y también lo hemos hablado con Lombardi y con el presidente de la Cámara de Diputados, que ha sido el nexo, y he tenido la posibilidad de hablarlo con el gobernador. En algún momento van a aparecer esos fondos cuando la provincia consigue... Pero ¿cuál es la respuesta? Que la provincia todavía no consigue ese endeudamiento. Hablemos un segundo de política, recién decía que habló de la posibilidad de ser gobernador. Vamos por partes. Si fuera gobernador... Sí, 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 la posibilidad, por supuesto. Vamos por partes. ¿Va a ser presidente del PJ a finales de año? Arrancamos bien, sí. No, les cuento. Yo la verdad, el peronismo está atravesando una etapa de reconstrucción. Y se está reorganizando. Y está bueno lo que pasa porque hay diferentes sectores con muchos matices. Eso le dan vida a ese peronismo. Qué cariñoso, sobre todo. Que va tomando cuerpo de a poco. Yo, sinceramente, hay un grupo de compañeros y algunos intendentes que me lo pidieron. Yo creo que voy a aportar mucho más colaborando y ayudando a que este proceso empiece a madurar y empiece a tomar forma. Me parece que hay dirigentes como Fernando Uguieta, Emir Félix, que podrían ser grandes presidentes del PJ. Y yo creo que puedo acompañar y puedo aportar más acompañando a ese proceso. O sea que no se está diciendo que no se va a presentar. Yo lo que digo es que voy a estar donde el partido me necesite. Pero yo creo que en esta etapa... Bueno, pero ya dijo eso lo mismo el año pasado, Matías. Cuando todo el mundo estaba seduciéndolo para que fuera presidente del PJ. Pero fíjense que yo trato de evitar siempre la confrontación y apuesto a la unidad. Y si yo puedo aportar a la unidad y a que este peronismo pueda reconstruirse desde el acompañamiento sin conducir, lo voy a hacer. Matías, apostando a la unidad, el año pasado, en plena campaña, quedaba implícito el apoyo a Omar, que no era Parisi. Si quieren hablábamos del Omar. Yo dije que iba a votar a Omar de Luján, que había militado en el Partido Demócrata. Bueno, está bien. Bueno, era muy parecido. Se aplicaba para ambos esa votación. Eso forma parte del pasado. Lo voy a preguntar en términos quizá demasiado crudos. Pero ¿no es desleal con el Partido Justicialista no haber dicho que iba a votar a su candidato? No. A ver, el peronismo está viviendo un proceso y la verdad que volver para atrás... Miren, yo les voy a contar, porque creo que es lo que está pasando hoy en el peronismo. Y para no dar nombres voy a poner un ejemplo, porque si no, si doy algunos nombres, algunas se pueden sentir afectadas. Qué sensibles que están, ¿no? No, 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 trato porque estoy apostando a la unidad del peronismo. Hoy el peronismo, vamos a verlo en términos futbolísticos, ¿sí? Porque estamos todos hablando después de haber ganado la Copa América. El peronismo es un equipo de fútbol, ¿sí? Que perdió 8 a 0 el último partido. Y que ha venido perdiendo muchos partidos. Sale el delantero de ese equipo que acaba de perder 8 a 0 y hace responsable. A la tribuna, porque no alentó durante todo el partido. A quienes tenían que mantener el césped porque estaba muy largo y había perdido 8 a 0. Y a la dirigencia, porque la dirigencia política no se sacó una foto y no los acompañó fervientemente cuando la dirigencia dice, nosotros estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Cuando en realidad ese delantero tendría que haber hecho goles, porque de esa forma ganaban. Y el arquero tendría que haber tratado de atajar alguna. Y a Anabel, ¿qué le digas? Lo que creo es, no estoy poniendo nombres, lo que les digo es, eso pasa con un equipo de fútbol. ¿Qué es lo que hay que hacer? Y bueno, a lo mejor alguna de esas figuras de ese equipo tendrá que ir al banco y quizás dejar entrar a alguno de los pibes de la reserva que cada vez que juegan hacen de a 5 goles, que vienen ganando, que se quieren comer la cancha. Y eso va a permitir que el equipo vuelva a darle alegrías a la hinchada. Si no quieren ponerle los nombres que pasaron, ponganle los nombres nuevos, por lo menos. ¿Quiénes son los de la reserva que pueden hacer 5 goles? Yo estoy convencido de que cualquiera de los 7 intendentes del peronismo sería un gran gobernador de esta provincia. Uno ya lo fue, digamos. Claro, sí. Pero hoy lo digo, cualquiera de los 7. Matías. Y cualquiera de esos dirigentes del peronismo que el año pasado, en un escenario tan difícil, Julián, ganaron elecciones. Porque piensen ustedes que las elecciones fueron el 3 de septiembre, 21 días antes de la elección provincial. Hay que decir que todos desdoblaron también. Sí, y ganaron, y sacaron más del 50%. El 3 de septiembre. El 3 de septiembre fueron las elecciones y el 24 fueron las provinciales. Y los intendentes sacaron la mayoría, excepto en Malargue, porque fue junto con las provinciales, todos sacaron más de 45 puntos. Y nosotros en la elección provincial sacamos 15. Yo le quiero hacer una pregunta. Volviendo a la metáfora del equipo que no hace goles, pierde, se ha comido varios bofetones, y el 9 sale y dice, yo entiendo que el 9 es Lucas Hilaro. Usted no lo dijo, tal vez no lo sea, no importa. No, yo puse un ejemplo de un jugador que sale y en vez de llamarse el silencio, decir, che muchachos, tenemos que hacer algunos cambios, busca responsables. Y me parece que hoy en la etapa del peronismo lo que hay que hacer es, che, alguno se tiene que correr. Yo soy el primero que levanta la mano y dice, yo me corro. Si yo tengo que ir a la tribuna, voy a la tribuna. Hago la pregunta. Yo creo que ese peronismo, ese equipo perdió miles de partidos y ha cometido bastantes errores. Ahora, ese delantero que sale y dice, la dirigencia esto, la hinchada esto y el cuerpo técnico lo otro, de los hinchas puede decir, la verdad es que cuando les preguntaron si venían a alentar por su equipo, dijeron que no, que podían alentar por este equipo o por el otro, que es lo que hizo usted diciendo, voy a votar a cualquiera de los somares. Un pejotista de alma no le podría decir, che, vos tendrías que haber salido a bancar a nuestro candidato y no dar una respuesta ambigua. Es tu opinión. No, no, es una pregunta. No, bueno, yo lo que creo es que el 9 lo que tienen que hacer es salir y decir, no hemos jugado bien, quizás a lo mejor no tengo que ser yo el 9 del equipo porque no se da. Cada vez que entro a jugar perdemos. Eso es otro tema. Pero a lo mejor puedo ayudar desde otro lugar. Esa es otra discusión. Si traemos a lo mejor algún otro 9 o quizás alguna estrella de algún otro equipo, nos va a ir bien y le vamos a dar a nuestro equipo. Y ahí esa estrella podría ser de Mocra y de Luján. Le vamos a dar alegría a quienes realmente están esperando que le demos alguna alegría. Bueno, ya que la deja picando. Se ríe hasta la tribuna. Ya que la deja picando, le vamos a poner algunos rostros. A ver a quién sumaría, con quién empezaría a combinar. Pensemos en un nuevo equipo, claro. Yo me imagino un equipo bien amplio que convoque a jugadores de otros equipos. Con diversas camisetas, dice usted. No, al revés. Con nuestra camiseta, pero que vengan con esa experiencia porque nuestro equipo en realidad no es solamente el peronismo. El equipo de los mendocinos a quienes les tenemos que dar alguna alegría. Por ejemplo, de ese otro equipo que antes los convocó a ustedes. ¿Cómo? Por ejemplo, de ese otro equipo que antes convocó a algunos de ustedes. Sí. Yo lo que creo es que muchos jugadores se fueron, que hay que reincorporarlos otra vez a nuestro club, y que el club y el equipo en realidad de los mendocinos tienen que darle alguna alegría. Y se los voy a decir, porque a algunos les puede llegar a molestar, pero los días más felices de nuestra provincia siempre fueron peronistas. Entonces, los que podemos darle la verdadera alegría a nuestro pueblo somos nosotros. Lo que tenemos que hacer es, bueno, volver a jugar en equipo, volver a acompañar, y cada uno desde el rol que le toque. Igual va a decírselo, si yo tengo que ir a la tribuna, voy a ir y voy a estar en la tribuna. Y si me dicen que tampoco puedo estar en la tribuna, pero eso le va a servir al equipo, no estaré en la tribuna. Cada uno tiene que saber cuál es su lugar. Y tiene que tener la humildad de aceptarlo. Le digo a Anita Doña, nuestra productora, que debe estar enojada, porque River se comió un dos a uno. Hablando de juego. Hablando de fútbol. No, acá lo puteé de Michelli, para que estamos... Ponernos una musiquita, porque tenemos caras. Esto se lo dejo directamente a la mesa, pero hay caras, no sé qué han preparado. A ver, les digo mi cuerpo y mi cara. Dale, pidan, pidan ustedes. No, andá mandando, andá mandando. Vamos, en el orden que quieran. Vamos mirando por acá. Sí, vamos andando, lo que aparece, aparece, y vamos repreguntando lo que queramos. ¿Qué genera? ¿Qué genera? ¿Qué le genera? A vicegobernadora. Bien, a ver. Ya arrancó con bien, a ver. He casado una figura, es una emergente de la dirigencia, en los últimos tiempos. Yo no me imaginaba que Eva iba a ser la compañera de Alfredo Cornejo. Yo pensé que iba a buscar otro perfil. Hasta ahora no ha dicho nada. No, no, ya lo dije. Está ganando tiempo. Es una emergente. Es muy polémica. Es muy polémica. Espero que Eva... Quizás Eva termina como Laura Montero. ¿Y qué genera eso? Abandonando el radicalismo, eso estás diciendo. No. Oyéndose de la política. Laura Montero fue una dirigente con mucha capacidad que el radicalismo no supo aprovechar. ¿Verdad? Sí. O sea que Eva es una gente de mucha capacidad. Dale más, dale más. Vamos andale. Próxima. Bueno, hablando de los que salieron a jugar y después pidieron que el equipo los acompañara y sintió que creo, sintió que el equipo nunca los acompañó. Miren, yo les voy a decir una cosa. Con Lucas. ¿Qué me pasa con Lucas? Últimamente nos cuesta encontrar puntos en común, pero tengo sentimientos encontrados porque Lucas es una persona que yo respeto y aprecio. Porque sé que es muy pasional. ¿Y dónde está lo encontrado? Y últimamente tenemos algunas diferencias, pero estoy seguro que se van a subsanar esas diferencias apostando a la unidad del peronismo. Bien. Tenemos más. A ver a quién tenemos. No hace falta que las pidamos. Se corran. Lourdes Arrieta. Lourdes Arrieta. Figurá del momento hoy en la política. Nada, les pido disculpas por lo que voy a decir, pero yo soy un convencido que con la democracia no se jode y me parece que cruzó todos los límites. Ese es mi límite. Bien. ¿Cuál es la visita a los ex represores? No, no, no. En nuestra Argentina corrió mucha sangre y no podemos volver al pasado y traer esas heridas. ¿Qué debiera? ¿Ofrecer una disculpa? ¿Debieran tomar represalias en la Cámara de Diputados? Para mí el límite y la verdad que... Nada, ya está. Yo de ella no voy a hablar porque me parece que lo que hizo cruzó los límites de la democracia. ¿Pero debería tener algún tipo de sanción a su entender? Me parece... Digo, ¿le podría costar la institución? Lo más sano sería que salga a explicar qué fue lo que hizo. Son muchos los argentinos que la pasaron muy mal durante esa época. Son vidas que se fueron. Entonces, mi límite es respetar la democracia. Bien, ¿qué más? Seguimos. A ver, tenemos más. Flor de Estefani. Una amiga. Lo digo porque sí, es una amiga. Una gran intendenta que tiene mucho futuro. ¿La ve? ¿A Flor? Sí. Como candidata a gobernadora, digo. Ojalá. Mire, que sonó bastante la fórmula de Estefanis Estebanato, Estebanato de Estefanis. ¿Le gusta esa fórmula? Sí, me gusta a Flor como candidata y yo voy a estar donde me necesite. Pero la verdad que tiene mucho para dar Flor. Y es una persona muy joven. Yo le pregunto si va a ser candidato a gobernador, pero no puede contestar voy a estar donde me necesiten. Porque todo el mundo dice es el que pica en punta del PJ. Primero quiero saber esto. Si se siente el que pica en punta del PJ. No, no, no me siento el que pica en punta del PJ. ¿No? Yo estoy dedicado a la gestión de Maipú, trabajando mucho por los maipus. Por eso. En un escenario muy difícil. Único intendente justicialista del Gran Mendoza, cierra los ocho años, viene de la vida política desde hace más de 20. Y sería, a ver, para todo dirigente, no solamente del justicialismo, sino los dirigentes en general, ser gobernador de Mendoza me parece que es el mayor honor que puede tener cualquier dirigente y cualquier mendocino. ¿Y podría sumar a otro lujanino? Se lo ve muy cerca de Alasino, por ejemplo. Hay muchas fotos, mucha gestión. Claro, lo invita usted a toda la reunión. A lo mejor era la estrella de otros equipos que... Quiere sumar. Tal vez sea el gobernador. Van tratando de codificar. No, yo les cuento, miren. Mendoza, en los últimos 10 años, atravesó un proceso, ¿sí? Donde el adversario político se lo considera un enemigo y a cualquier precio tratan de, a ese intendente, gobernador, tratar de pegarle como sea porque mientras peor le vaya, mejor me va a ir a mí. Esa lógica se instaló en la dirigencia de todos los colores políticos. Y ha sido dañina para la democracia de Mendoza. Y en ese escenario, cuando un intendente del justicialismo invita a otro intendente de otra fuerza política para generar acciones en conjunto en beneficio de los vecinos, llama la atención algo que realmente tendría que ser lógico. Es verdad. Porque después de las elecciones, perdón, Julián, ya está, pasan las elecciones. Somos adversarios, pero ganó un gobernador, ganó otro intendente, nos tenemos que poner todos a laburar y todos tenemos que tener la misma camiseta. Y es la de Mendoza. Y no importa de qué color sea, porque si el intendente de Luján a mí me va a ayudar a que ayudemos a los vecinos del límite y vamos a trabajar juntos y si me convoca Calvente para que solucionemos algún problema, lo voy a hacer más allá de las diferencias que podamos tener. Este es un intendente al que convocaron. Un ex intendente que se animó a jugar en otro equipo. ¿Qué opinión le genera Orozco? Miren, ahora yo se los voy a preguntar a ustedes. ¿Cuál es el verdadero Orozco? ¿El Orozco de los siete primeros años donde nos decían que era un gran estadista y que era el mejor intendente que había tenido la acera en la historia de la acera o el Orozco del último año? Los dos son Orozco. Fíjese que eso mismo dice de Marchi. Pero es que no son los dos porque en algún momento nos mintieron, Julián. ¿Qué pasó? ¿Cambió Orozco? O no lo sabían. Entonces, ¿el mismo Orozco del último año fue el Orozco del primero, del segundo y del tercer año? No, si Orozco fue corrupto se puede haber pervertido en los últimos dos años, seis meses, un año. Para usted, ¿cuál es el Orozco? Si es que fue eso. ¿Cuál compra? No, no. Yo lo que creo es que lo que pasa en Mendoza tiene que ver con esto que dije al principio. Hay una lógica de demonizar al adversario y de utilizar cualquier mecanismo porque miente, miente que algo quedará. Lo que digo es, no lo estoy defendiendo, Orozco, sino que tenemos que salir de esa lógica de utilizar cualquier herramienta. El fin justifica a los medios. Es muy maquiavélico lo que está pasando en Mendoza. Y cuando hay dirigentes que tienen muchas herramientas a su alcance y no la utilizan para el beneficio de los mendocinos, sino para atacar a su adversario, los mayores perjudicados terminan siendo los mendocinos. Si yo como intendente aprovecho todas las herramientas que tengo, no para solucionar los problemas que tienen los vecinos de Maipú, sino para atacar a mis enemigos políticos, los mayores perjudicados son los vecinos de Maipú porque tienen a su intendente preocupado por la política, por las pequeñeces y no viendo cómo solucionan los problemas que realmente los afectan. Lo de Orozco, que alguien nos diga quién nos mintió. Nos queda una placa más. Se imagina cuál es el último, ¿no? Alfredo Cornejo. Mire, lo dije recién. Alfredo Cornejo tiene la fortuna de ser el único gobernador que desde el 83 los mendocinos le dieron la posibilidad de que volviese a gobernar la provincia. Y eso lo pone en una situación donde tiene la experiencia porque ya pasó por el cargo, sabe cuáles son los errores que no tiene que cometer, tiene una oposición que apuesta al diálogo, una oposición responsable y madura y cuenta con 1.023 millones de dólares a disposición. Si Cornejo realmente convoca a los actores más importantes de la sociedad de Mendoza para ver cómo entre todos sacamos a Mendoza del pozo en el que está para que Mendoza vuelva a crecer puede pasar a la historia como un gran gobernador.